La comparsa Golondrinas del barrio Villa Vanelli está avanzando aceleradamente en su conformación. Ya comenzaron los grupos de batucada a ensayar para conformar la base rítmica y de percusión de la comparsa. Los interesados en sumarse a la batucada pueden inscribirse en forma gratuita en la Sociedad de Fomento de Villa Vanelli de lunes a viernes de 14 a 16. Estuvimos con Luis Jaury Iberri que nos brinda detalles de la comparsa y su organización. Bueno, la idea surgió un grupo de chicos, incluido yo, de personas para que Villa Vanelli tenga una representación en el carnaval y darle lo que es nuestro lema, ritmo, color y fantasía al carnaval. ¿Por qué Golondrinas? Porque pensamos que las Golondrinas vienen todos los veranos a dar alegría y cuando aparecen las Golondrinas aparece el buen tiempo, lo lindo. Entonces la idea nuestra es venir todos los veranos a dar un poquito de alegría y de brillo al carnaval. Bueno, Villa Vanelli sí es un barrio lindo, grande y muy buena aceptación, muy lindo. Las mamás trabajan mucho, los chicos muy entusiasmados por bailar. Todos nos están ayudando. La que no sabe bordar te ayuda con otra cosa. Todas ayudan mucho, ayudan mucho. Sí, tenemos dos comparsas muy grandes, muy lindas. Yo bailé casi 30 años en Aljiberá. Lo que sé de comparsas lo sé con ellos. Pero yo digo que en Aljiberá se cumplió un ciclo. Entonces estamos... Nos va a costar mucho llegar a ser lo que son Aljiberá y Alespamá. Pero ahí vamos a estar, entre ellos, aprendiendo de ellos lo que hacen ellos y sacando buenas experiencias. Y la idea es que los chicos se diviertan. Que pasen por las calles de Maipú bailando y divirtiéndose. Bueno, la colaboración que tenemos es muy importante. Todas las mamás trabajan a Don Orem. Tenemos señoras que están bordando a Don Orem. Blanca Mossi, Celeste Gizondi con la mamá, con Nancy. La señora de Duarte, Laurita Carro. Son todas mamás o gente de afuera que no son del barrio y nos están ayudando mucho. Bueno, esto se lanzó en el verano. La recepción fue espectacular. El día que se hizo un poco de difusión y se habló en la sede fue para el Día de Reyes. Y ya hay muchos nenes anotados. Y después, bueno, Maipú se usa mucho el boca a boca. Y hasta el día de hoy tenemos nenes y nenas que quieren bailar y gente que quiere ayudar. Y todos quieren colaborar y hacer algo para que esto salga lindo. Bueno, la comparsa va a estar conformada. La idea es chicos de 4 a 12 años, nenes y nenas. Después estamos con Fran Correa, que quiero agradecer por medio de Amalia Otero al municipio, que nos dio sus horas de percusión. Vamos a tener percusión con Fran. Ya está empezando a trabajar. Va a haber percusión. Y después también quiero agradecer a Eva Garcilaso, que se ha integrado con nosotros. Y la idea era unas golondrinas chiquititas. Ahora ya tenemos golondrinas mayores que quieren bailar. Mamás, papás o amigos que se están haciendo de la comparsa para bailar con nosotros. Así que va a estar muy lindo, va a estar muy bueno. Y nos gusta la integración de los papás con los chicos. Bueno, la financiación es brava. Todo a pulmón. A rifa, hacemos cantobar, hacemos... Mucha gente nos está ayudando con restitos de cosas que le quedan en la casa. Es todo bienvenido. Hasta pantalones del nene cuando bailó en el acto de fin de año nos sirve todo. Y bueno, ahora tenemos en la calle una rifa. Un primer premio, un lechón encillado. Segundo premio, tres pollos encillados. Dos numeritos por boleta. Diez pesos la boleta. Y andan las mamás y andamos todos vendiéndose. Así que iremos a molestar gente con ese tema. El carnaval representa... A ver, nuestro lema fue puesto por ese tema. Ritmo, color y fantasía. Son una semanita que tenés de olvidarte de los problemas. De bailar, de divertirte. Yo en lo personal llevo la música en el alma. Mi vida es bailar. Lo hice 30 años en Aljiberá. Después lo hice caminando al lado de Aljiberá. Y ahora quiero enseñarle eso a los chicos. Que la música es diversión, es vida. Y te sirve para cuando estás mal y para cuando estás bien. Hacer sociedad y enseñarles el respeto por bailar. El respeto por el compañero. Por el amigo que está bailando al lado. Y el lema que tenemos para enseñar también es que somos todos iguales. El alto, el gordo, el flaco, el chico. Somos todos iguales. Ese concepto lo tenemos desde el primer día. Integrarnos todos. Y queremos enseñar a trabajar todos juntos. Y no solamente salir yo a bailar y no ver el del costado. Bailar yo y ayudar al que está al lado mío. Y somos todos compañeros y todos en esta patriada grande. Que es salir a ser golondrinas. A esta altura del partido que está todo muy caro, muy difícil. Pero ya te digo, con un buen corazón se hace todo. Bueno, con la Sociedad de Fomento trabajamos. Ellos nos prestan la sociedad. Nosotros representamos a ellos. A Villa Vanelli. Está abierto para todos. No es que excluimos a chicos de Villa Vanelli solamente. Es abierto a todo Maipú. Villa Vanelli nos está ayudando mucho, mucho, mucho. De hecho, esto fue consensuado con ellos. Y bueno, pero nos está ayudando muchísimo, muchísimo. Bueno, queremos que todos bailen, que todos los chicos bailen. Pueden acercarse en la sede de Villa Vanelli de 14 a 16. Ahí va a estar la señora Mercedes. Los chicos que quieran hacer batucada también. Y los papás que quieran ayudarnos con algo. Vernos a nosotros. Verme a mí, a Marcelo Giles, a Walter Deritier, a cualquiera. Y buscarnos en la calle o pasar por la sede con todas las colaboraciones que quieran hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!